Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en su casa. ¡Nada que fome presentarse así! ¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la retroalimentación del formulario de inglés From teacher Pedro Rojas, que sí, soy yo, su profesor de inglés, el más maravilloso del mundo To sixth grade students Chiquillos Antes de comenzar, tenemos que saber sobre el objetivo de la clase La había contado, que ese monito que está ahí, soy yo, sí, soy yo No nos parecemos, pero soy yo Es como yo necesito, está en cuerpo y alma El objetivo de esta clase es poder retroalimentar el formulario que realizaste y verificar tus resultados ¿Recuerdan que hace un tiempo atrás ustedes realizaron unos formularios de todas las asignaturas del colegio? Bueno, una de esas asignaturas es la mía y también hicieron mis formularios Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a verificar sus respuestas, si estaban en lo correcto o no Para eso, sería muy importante que estuvieran en conjunto de uno de sus adultos responsables Y los objetivos de aprendizaje Oh, me falta aparecer, siempre se me olvida Los objetivos de aprendizaje es lo siguiente El objetivo número seis, que era leer comprensivamente textos no liderarios Como notas, postales, invitaciones, tarjetas, saludos, menú y recetas y cosas por el estilo Objetivo número trece, demostrar conocimiento Eso es muy importante Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido Y el objetivo número catorce, escribir de acuerdo a un modelo y con apoyo del lenguaje visual textos no literarios Chicos, recuerden que en esta unidad nosotros trabajamos sobre la food, la unhealthy y la healthy food También trabajamos el vocabulario de signes Y también trabajamos sobre el get well Y por último trabajamos Trabajamos tantas cosas Y por último trabajamos sobre los morales de have and has to Comencemos con la pregunta número uno ¿Qué dice? ¿Qué comida es saludable en esta foto? A ver, aquí tenemos una fotito con mucha comida Sí, que se ve rica Y nuestra alternativa son las siguientes A. Banana, pizza and juice B. Tomato, banana and broccoli C. Pizza, hamburger and soda Y la pregunta dice ¿Cuál es la comida saludable en esta foto? ¿Cuál sería? No exactamente Tomato, banana and broccoli Tomate, plátano y brócoli Pregunta número dos Mantenemos la misma foto Pero cambiamos la pregunta Dice ¿Cuál es la comida saludable en esta foto? Ahora nos vamos de Cambiamos de healthy, que es saludable A unhealthy, que es comida chatarra o algo no saludable Y nuestra alternativa son las siguientes A. Hamburger, pizza, ice cream B. Soda, broccoli and ham C. Tomato, banana and broccoli ¿Cuál sería la comida más chatarra en esta foto? Exactamente Hamburger, pizza and ice cream Hamburguesa, pizza y helado Qué amor, sí, es muy rico Pero no es saludable Pregunta número tres Ahora nos cambiamos ya Porque dice ¿Cuál enfermedad está siendo representada en esta foto? Yo vi a una mujer un poco Se me pegó Un poquito con tos Entonces quiero saber cómo se dice tos en inglés Tenemos A. Stomate B. Cold C. Cough Stomate no puede ser porque es olor de guatita Y cough Sí, exactamente Me pillaron Cough es la alternativa correcta Porque cold es resfriado O frío Pero en este caso es resfriado Así que cough, la letra C No es la alternativa correcta Ahora la pregunta número cuatro Proseguimos con los signos Dice Which signos representan the spectra? A ver En esta imagen yo puedo observar a una persona A una mujer que está un poquito Hay un poquito de getra Y le duele mucho la cabeza Entonces yo quiero saber Cómo se dice el dolor de cabeza en inglés Tenemos A. Headache B. Sick C. Stomate ¿Cómo podemos deducir acá? Recuerden Que cabeza en inglés es head Entonces la letra A Sería nuestra única alternativa Sería headache Y estamos en lo correcto Pregunta número cinco Seguimos con el vocabulario de signos Y la pregunta dice Which Ay, se me entró toda la lengua Which signos representan the spectra? Nuestras alternativas son A. Stomate B. Headache C. Sick Esa persona que está ahí está enferma Claramente Estomate no es Porque es un dolor de guata Headache no es Porque es el dolor de cabeza Entonces nuestra única alternativa sería Sick Que es enfermo Veamos Exactamente Ya estamos en lo correcto Es sick Pregunta número seis Aquí ya vamos a trabajar con lo que ya tiene que ver con los modales Have and has to and get well Contesta estas oraciones Dando una cura y además guiándote con las estructuras de have and has to El enunciado dice If I have a terrible headache Si tengo un terrible dolor de cabeza ¿Cuál sería mi cura? Que es el que duele Tenemos A. I have to drink a lot of water B. I don't have to take an aspirin C. I have to take an aspirin ¿Qué nuestra alternativa correcta sería? C. I have to take an aspirin Porque si me duele la cabeza Una aspirina va a sonar mi dolor de cabeza Siete Seguimos con have, has, to and get well If she has a cough A. She doesn't have to drink a lot of water B. She has to drink a lot of water C. She has to drink a lot of water A ver chicos Si ella tiene una tos ¿Qué tiene que hacer? Tomar mucha agua Pero ¿Cómo podemos verificar? ¿Cómo podemos descartar estas opciones? Claramente La A no es Porque uno está diciendo Que no tiene que tomar un montón de agua Entonces nos quedan la B y la C Ambas dicen lo mismo Pero hay algo que dice diferencia Recuerden Que con He, She, I Debo utilizar el has Entonces nuestra única alternativa correcta Sería la letra C Verifiquemos Y estamos en lo correcto El enunciado de ahora dice De la pregunta número 8 If you had a bad stomach Si tú tienes un pésimo dolor de estómago A. You have to go to the doctor B. You have to go to the doctor C. You don't have to go to the doctor Automáticamente descartamos la letra C Porque nos está hablando algo que no tengo que hacer Algo negativo Entonces si fuera, fuera, fuera la letra C Y nos queda la A y la B ¿Cómo podemos descartar? Recuerden que con I, You, We, They Debo utilizar el have 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 Entonces nuestra única alternativa correcta Sería la letra A You have to go to the doctor Tú tienes que ir al doctor Entonces recuerden If you had a bad stomach You have to go to the doctor Pregunta número 9 Que esta sería la última pregunta If she had a bad stomach A. You have to stay in bed You don't have to stay in bed You have to stay in bed Aquí vamos a utilizar de nuevo la técnica de descarte La D no puede ser Porque nos está diciendo algo que no tengo que hacer Entonces fuera, fuera, fuera Y yo estoy buscando consejos Entonces nos queda la letra A Y la C Recuerden que no puede ser la A Porque estoy utilizando have Y con She, She, I Debo utilizar has Entonces nuestra única alternativa sería La C Y has to stay in bed Tienes que quedarte en cama Exactamente So if she had a bad stomach She has to stay in bed Bueno chicos Eso ha sido la clase de hoy De retroalimentación del formulario Espero la hayan disfrutado Espero que la hayan podido ver con alguien de su familia Con alguien Con un primo, no sé Con un tío, con algún adulto responsable Para que haya podido disfrutar esta clase Y Take care and stay home Cuídense mucho Y cuídense en la casa Y recuerden Hashtag Aunque no me veas Estoy contigo Así que chiquillos Nos vemos en otra clase más En este mismo canal Y cuídense mucho Bye bye kids Bye funden Chau Chau Chau